del canal de las estrellas, desde España hasta el norte de África, desde Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica y todos mis amigos de la XCW, por supuesto, un beso muy grande para todos ustedes. Y a nuestros amigos del estudio CD Televisa Chapultepec, que hoy ha sido muy nutrido este público, tremendo, tremendo. Pedimos un poquito de disculpas porque se nos ha quedado bastante gente afuera, con ganas de ver a este grupazo, qué barbaridad, cuántos hombres tengo esta noche para mí, casi sola. ¡Ah! ¡Casi sola! ¿Quién creen que viene también al programa? ¿Con a la Belén, no? No, no, yo soy... a mí me mandaron a trabajar, no sé por qué me están entrevistando. ¿Me puede decir alguna canción que te guste más de ellos? La de Marta tiene un marca para... Marta. ¿Encuentras mucho mensaje en sus letras trascendentales? Sí, sí. ¿Tú crees que con sus letras van a cambiar el mundo, no? Y van a aportar una nueva forma política. Pues sí, a lo mejor. ¿Has venido a ver Hombre G, quizás? Claro que sí, porque tenía muchas ganas de verlos. ¿Y qué te parece lo alto que se ha puesto el precio de los balones de fútbol? Oye, he estado muy mal, no me ha gustado, pero para nada. ¿Cómo te llamas? No, me llamo Mimi. ¿Mimi? Sí. Es que me suena tu cara todo en el grupo Pandora, ¿no? No, precisamente. ¿De dónde? No, precisamente. Ah, de ACDC. ¿ACDC? No, precisamente. No. Es de las Tres Conchitas. Ah, adiós. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Dani. Dani, ¿qué has venido? ¿A ver a Hombre G? No, he venido aquí a tomarme un tequila. Que Hombre G es un grupo que está veniendo muchos hijos en España. ¿Aquí en México crees que tiene posibilidades? Eh, me gustaría, sí, porque me gusta mucho a mí. Sí. Bueno, ¿qué precio eres tú? ¿Un langostino con mayonesa o con salsa rosada? Vale, con mayonesa, por Dios. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Adiós, rico. ¿Usted cómo se llama, por favor? Me llamo, me llamo Federico, soy el cámara. Eh, ¿a qué ha venido aquí? ¿A ver a Hombre G? Eh, he venido, no, a Hombre G no. He venido porque me gustaban las cámaras y manejo una, pero pesa horrores esto. Eh, pues esto ha sido todo por hoy. Directamente desde Miami ha entrevistado Xavier Damolins. Muchas gracias, cortamos la conexión. Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mía mamá. Venecia, 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 Venecia. Cha, 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 los tengo preparados, tengo las malezas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey de rabia, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, Venecia, Venecia. Venecia, 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 Venecia. Venecia, Venecia. Venecia, 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 Venecia. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rabia. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rabia. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rabia. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Acompañen los hombres G y, pues, por supuesto, ¡aplausos! Devuelven a mi chica con todo cariño, Melissa, y para todos ustedes. ¡Disfrútenlos! Gracias. Gracias por venir al programa. ¡Mucha suerte! Todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, en un porfiesta blanco, y un gesto y amarillo. Por el parque les vio pasar, no se besa lo pa' su patar. Voy a vengarme de este marica, voy a llenarme el cuello de polvos pica-pica. ¡Supre, mamón! Devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. ¡Supre, mamón! Devuélveme a mi chica. No te retorcerás entre polvos pica-pica. No te retorcerás entre polvos pica-pica. Se ha comprado mi coche, voy a destrozar el coche, lo tengo preparado hoy esta noche. Te reirás nunca más de mí, lo siento, nene, vas a morir, me quitas de lo que más quería y volverás conmigo, volverás un día. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retojeras entre polvos y capricas. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retojeras entre polvos y capricas. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retojeras entre polvos y capricas. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retojeras entre polvos y capricas. Esto iba dedicado a la niña tan simpótica que ha escrito la carta. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retojeras entre polvos y capricas. Las canciones que cantan todas las niñas, todo es un plumito de piña. Échale un poquito de ron, que no estás tan borracho, estás en nuestro bar. Nuestro bar, la música suena distinta que en otro bar, no quiero ni hablar de las niñas que te puedes vigar. En este bar, que no somos amigos de verdad, no piensas más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena, pero esta noche saldrán las estrellas, el mundo amado tuyo en la acción de la botella. ¿Quién más puedo pedir para la cola y en el bar, que estás en nuestro bar? La playa está lejos y no hay arena. La playa está lejos y no hay arena. ¡Ay! 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 Ayer fui a visitar el médico de cabecera y la verdad es que no sé por qué. Y es que a veces tengo por pensar que algo te funciona mal cuando la doyás, es que me encuentro bien. Me siento gratis para la sala de espera, yo que en una revista me enteré que se ha puesto con la noche. La playa está lejos y no hay arena. La playa está lejos y no hay arena. ¿Cuánto crees que no hay arena. ¿Cuánto crees que lograrás así? ¿Cuánto crees que el terrorismo podrá resistir? La playa está lejos y no hay arena. 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 Es el primer anuncio, no decía, mi vecino vino a verme enseguida. Bueno, chico, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¡Aberto! Chico, tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que tu organismo podrá resistir? Chico, tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que tu organismo podrá resistir? Chico, tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que tu organismo podrá resistir? ¡Gracias! ¡Bravo! Han convertido prácticamente en una locura de chicas y de a doble, porque en España se da de a dos, ¿verdad? Así es, siéntense ustedes, les ponemos las cositas y estas ya saben que hay que ponerte las cositas, no nos suenan. Sí suena, ¿verdad? ¿Ya suena? ¿Ya todo bien? Sí, sí. ¿Uno, dos, uno, dos? Todo sonando, es que qué barbaridad, qué efectividad en este estudio. ¡Ay, qué gusto estaría! David, Juan Javier, Francisco Javier, Daniel y Rafael. ¡Hola! A ver. ¿Son sus nombres reales o se los cambiaron? No, no, son de verdad. ¿Son los de verdad? Claro. ¿Así les dice todo el mundo? Todo el mundo. ¿Sí? El de él es Francisco Javier. Francisco Javier, pero Javier... Javier, así te dicen Javier. ¿Y acá cómo les dicen? Mi Dani. ¿Dani? Sí. Dani. Dani, ¿tú es porra, Dani? ¿A ti cómo te dicen? A mí en España me dicen David y aquí me dicen David Somers. ¿David Somers? ¡Oh, my God! David Somers. ¿Y a ti cómo te dicen? A mí me dicen Rafa Pro, mi mamá me llama El Indomable. ¿El Indomable? Sí. ¡Rafa, El Indomable! ¡Ay, me acordás! ¡Ay, se ponen locas! ¡Los amo, grita! Pues la verdad es que conocemos mucho su música, pero conocemos poco de ustedes y esta noche sí, yo creo que hay tela de dónde cortar. Tenemos que platicar todo. Dónde se conocen, cómo se inician, ¿cuál es su... musicalmente se conocen ustedes o ya se conocían desde antes? No, somos amigos de... desde que éramos chicos, ¿no? Ajá. Desde el colegio y tal. Ah, ya. Y siempre hemos estado juntos. Siempre estamos, digamos, por el barrio. Sí. Salimos juntos todavía, salimos con la misma gente y... entonces hacíamos este tipo de música por hobby, ¿no? Por afición. No se me oye, sí, ¿no? Y... Tiene más alto el volumen para que se oiga todo, ¿verdad? ¡Habla más alto! Y... voy a hablar más alto. Y entonces un día, pues... grabamos un disco y... Ajá. Y funcionó. Y entonces se convirtió en esta profesión. No un momentito, pero... pero así de rápido fue. ¿No fue difícil comenzar o buscar quién les ayudara y todo este tipo de cosas? Prácticamente no. ¿No? Fue desde el principio. Fue suerte, ¿no? Fue suerte, yo creo que un poco de suerte y... y saber acertar en el tipo de música que... que teníamos que hacer. O sea, ustedes se conocían, eran amigos. ¿Y cómo... pero cómo deciden hacer esta música? ¿Nada más por diversión? Sí, por diversión. Era un hobby. O sea, lo tenéis... y todavía creemos que siga siendo un hobby, ¿no? Lo que se convirtió en la profesión y... pues tuve la oportunidad de grabar un disco con muy poquito dinero, el primer LP, con un señor que no era ninguna compañera, un sello independiente pequeñito. ¿Se acuerdan quién es esa persona? Sí, Paco Martín. Seguimos con él, por supuesto. Ah, bueno. La primera persona que les da... digamos, creen en ustedes. Exactamente. Y él dijo grabar un disco. Bueno, lo hicimos. Nunca esperábamos tener... ¿Pero y dónde los escuchó él o de dónde los conocía? Pues en un concierto por ahí, por Madrid, en una sala, en un club pequeño y eso, ¿no? Sí, ahí tocaban ustedes también por hobby. Sí, tocábamos de vez en cuando y íbamos a pedir por favor que nos dejasen tocar en sitios. Fíjate. Por favor, y ya está. Y bueno, él nos vio allí, le gustó y decidió invertir su dinero. Claro. ¿Invertir el dinero en la grabación de este? Sí, que fue el primer disco. Claro, muy limitada, por supuesto. ¿En 84? Esto fue en el... 85, ¿no? 85. 85, graban el disco. Y rompen todo. Aquí dice, así leí yo, así leí yo. ¿Qué, ya está listo? ¡Gracias! 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 La noticia Ahora amor Yo te espero, no te espero No lo sé, se ha hecho tarde Y ves que está Mira nomás Este programa, sale un cassette Porque ni siquiera se escuchaban a veces en la radio Un cassette buenísimo que dice esto De la regaste, verlancaste, no sé qué Y o sea, cosas así Y entonces pues más llamó la atención Yo creo que fue una forma de captar el auditorio Como dices, por debajo Muy por debajo Y la atención se fijó más todavía Que no sea ejemplo para los demás Por supuesto ¿Qué le estabas diciendo? Perdón, te interrumpí No, eso no Ya había terminado Ah, ya habías terminado Sí, la soñaba tú de decir, vamos A ver, pásale pues, pásale Tenemos regalos ya desde comienzo del programa Para hombres que son cosas muy típicas mexicanas Son davanes de cuero Grabados Espero de veras lo lleven con todo cariño Porque es un programa muy especial Que han hecho ustedes Bueno Así cuando el cocodrilito es Precisamente hoy he estado viendo uno de estos Y no me lo he comprado, no sé por qué De verdad Son gabanes mexicanos Esperemos que de verdad les guste Porque es bien típico Y se lo llevan a su país Seguramente como recuerdo Ahí los ponemos abajo Gracias No puedo doy Estoy tan solo aquí Y te necesito Yo te necesito Y te necesito Y te quedará tanto Y te necesito 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 Dentro de nuestra mitad Quisiera que toda la tierra El amor sobre el día Y tiene que ser Y tiene que ser Y el techo está nando Y tan feliz Y tan feliz Y tan feliz Y tan feliz ¡Gracias! 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 Escuchando que me ha jurado que nunca iba a llorar, escuchando que es la palabra que no quiero escuchar. Descarándome, suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú solo dices voy a colgar. La noticia, ahora amor. La noticia, ahora amor. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrá contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre de lobo. He jurado a mí mismo que no dormía, solo porque hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a coger mil pedos que hacen acción y me arrastro a casa con la sonrisa puesta. La noticia, ahora sí puedo dormir en la siesta, me he estado lleno, me he estado lleno de la noche. Un momento, voy a pasármelo bien. Si no, vamos a ver, qué encontramos en esta agendilla de teléfonos, aunque se sabe. Marta, madre de la noche, Marta, madre de la noche, Ana, ¿dónde estará? No sé, pero voy a pasármelo bien. Marta, madre de la noche, Marta, madre de la noche. Me quita un pijama sin usar la mano, dando botellitas y llegando al baño Me damos buenos días a mis padres y hermanos porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo muy bien Muy bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien ¡Gracias! 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 Música 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 Porque ahora estoy aquí, estoy en México Música 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 ¿Qué se siente? ¿Se creen mucho? ¿Se creen mucho? ¿Se creen muy importantes? No, no, no. Nos quedamos cortados de vergüenza, no sabemos qué decir. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, ¿qué vas a decir? Pues nada, pues es lo que la gente ha querido comprar y nosotros nos sentimos lo más felices del mundo. Y qué maravilla, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar porque tienen en sus portadas también, son muy originales. ¿Quién diseña las portadas de los discos? ¿Ustedes también? Sí. ¿Directamente ustedes? ¿Y los videos? Más o menos también. Pues también un poco. También un poco. Nosotros damos un poco la idea y tal y ellos... ¡Mi vuelo! Toda esa chica los hace. ¿El segundo de esta chica los hace? Soy italiano. ¿Sí? Mira nada más. Nos tocó la gritona del otro lado del estudio. Pónganle ya mejor micrófono para que no grite tanto. Oye, y este... Las películas, vámonos al tema de las películas, a ver. ¿Qué pasa con las películas? Pues nada, hicimos... Película que le da el título, un nombre de una canción de ustedes, ¿no? Sí, me vuelve a mi chica. Ajá. Que en España se llamó... Sufre. Sufre. Ya lo dijiste una vez, dilo la segunda. Vamos, vamos. Sufre, vamos. Y... Los pesados que tenemos aquí de repente, que tenemos muchos, ¿cómo son? No, no, no. ¿Cómo se dice? Eso, eso. Tenemos muchos de repente por ahí. No, hicimos esta, que fue la primera película, que es autobiográfica, ¿no? Ajá. Era para explicar un poco a la gente cómo nos conocimos y cómo se formó el grupo y tal. Y por tanto, era un toque divertido, ¿no? Y también con el tema de la canción, ¿no? Exacto. Entonces tuvo mucho éxito y entonces nos animamos a hacer una segunda película. Ajá. Que también funcionó muy bien, que se llama Suéltate el pelo. Sí. Y funcionó muy bien también y lo que pasa es que estamos un poco ya cansados, ¿no? O sea, ¿qué no piensas seguir haciendo películas con relación a los temas que tienen ustedes? No, pero de momento no, pero a lo mejor más adelante sí. Ah, ¿por qué no? No, pues ¿por qué no? Porque, mira, el último disco, por ejemplo... ¡Den las vacaciones, caramba! El último disco yo creo que ha salido mejor por eso. Porque dedicamos todo el invierno, muchos meses, solamente al disco, ¿no? Exclusivamente. No como los dos LPs anteriores que estábamos rodando la película por la mañana y grabando por la noche o al revés. ¡Qué terrible! Y sin dormir casi. Y es mejor hacer un trabajo completo bien que no hacer dos... No mal, pero vamos, que se pueden mejorar siempre, ¿no? Porque es con más tiempo. Y es lo que hemos hecho este año y además el cine es una cosa aparte, ¿no? Del grupo. Y hay que dedicarle tiempo. Ya haremos otra. Hay que dedicarle tiempo. Con más tiempo. Ahora, este disco es el tercero, el de ¿Estamos Locos o qué? Sí, el tercero. Bueno, porque le ha dado nombre hasta los clubs que traen de repente allí y que gritan y estamos locos o qué. ¿Y de dónde salió esto de estamos locos o qué? ¿Estamos locos? Sí. Un beso. A ver, otro beso por allá. Y ahora vamos a dejarles que vayan hasta el otro lado del estudio. Y les agradecemos de verdad de todo corazón que nos hayan acompañado esta noche. Una noche inolvidable para muchos mexicanos, muchas mexicanas, mucha juventud. Muchísima suerte en su gira. Despediré viendo desde España. Gracias por estar aquí. Un beso para toda la gente de España divina, preciosa. Un publicazo. Van ellos para el otro lado del estudio. Y yo les leo algunas de las peticiones. Gracias de verdad de todo corazón. Leti, Connie Gascon, ya les dijimos. A Carlos Acevedo, Rodríguez, les pide sin ti. No aguanto a mi prima, Dulce María Argueta Morales, del DF. Y a Aqueline Claudia Flores. Tengo una novia pechugona. Ay, qué buena cancha. Esta no es de ellos. Es lo que yo iba a decir. Pero ya, pero mira cómo se ponen como locas. Joaquín, es que ahora todo lo que diga de palabras extrañas se los van a chacar a estos pobres. Ellos no se... ¿Qué pasó? Joaquín Velázquez. Tengo a una chica, Juan de Dios. Marta tiene un marcapasos. Familia Pérez Almazán. Bueno. No tengo a nadie con qué intentar sobrevivir. Tengo con qué bailar, pescarlos por marín. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me beses ni abrazas, ¿qué saben si en mí? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? Para que un par de paradas te quiero y no lloraré, para que todas esas lágrimas me canso de un papel. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me beses ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti, si no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. ¡Gracias! 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 ¡Tú me gustas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú no sabes, cuando entraste por la puerta metiendo el corazón y algo me dijo, que tú me gustas, 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 que tú me gustas. Sí me gustas. ¡Hé! 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 Gracias, hasta siempre amigos. Gracias México, gracias a todos, hasta siempre, a todos los que estéis aquí, a todos los que nos veis, adiós, hasta siempre. Gracias, hasta siempre. Gracias, hasta siempre. Gracias, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.